El día de ayer se condenó, se sentenció a Facundo Chinguel a 13 años de prisión, 13 años y 8 meses de prisión por el caso de los narcoindultos. Además, había otros implicados, que fueron 13, y que también se les ha sentenciado, pero a pago de reparaciones civiles. En ese aspecto, nosotros estamos comunicados en directo con Carlos Butrón Dos Santos, el más conocido como Brasil. Él, como ustedes recordarán, ha jugado un papel muy importante en el caso de los narcoindultos. Y ahora está fuera del país, estuvo requisitoriado, y bueno, estamos con él. ¿Escuchaste las noticias? ¿Estás al tanto de la sentencia que ha recibido Facundo Chinguel por el caso narcoindultos? Sí, el señor nos dice que ha sido una sentencia totalmente contradictoria. No sé si tú como periodista ha realizado, pero lo sentencia es la sentencia de lo que se pedía, y prácticamente nueve años es por la asociación ilícita, y por los dos hechos, por los dos cohechos, tienen que tener cuatro años cada uno, y se le ha puesto una masa de uno nomás, y al otro lo ha dejado en el vacío. ¿Qué quiere decir con eso? Que el próximo martes, cuando van a dar la sentencia para el grupo impotal, a Facundo le van a bajar a nueve. O sea, ¿tú consideras que Facundo merecía más años de su condena? Mira, tú ves que el fiscal y la sala me estaban pidiendo a mí 16 años. Cuando yo puse en la mesa en el fiscal pruebas contundentes, y para llegar a la veracidad del caso, pero sin embargo, como yo no lo serví al gobierno, voy a decirlo abiertamente, al gobierno de Humala, hasta el momento que la Comisión comenzó a hablar con Tejada y yo, entonces como no lo serví, me sacaron a un lado, me sacaron a un lado, y ahí está la consecuencia, me llamaron de aprista, porque yo me retraté respecto a Presidente Alan García, no me retraté, simplemente no se puede manchar a UNRAS, pero me mantuve contra Facundo y a los demás implicados. Sin embargo, a Facundo le ponen 13, le sacan cuatro años de un cohecho, y solamente le ponen de un pasivo, y de la asociación de lista nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana el abogado va a presentar una revisión, y la próxima semana que sentencian a todo el grupo, le van a bajar. Y Facundo se va a quedar huele en la cárcel, nada. Claro, pero en el caso tuyo, digamos que se señala una reparación civil. Sí, me señalan... De hecho no estoy enterado todavía, porque no se ha salido hoy día, ¿no? Ya, llama la atención también que no se haya considerado en la sentencia el caso que para muchos es el más conocido, el más emblemático, que refería al pago de los colombianos, que justamente tú participaste en esa transacción porque tú te encontraste con Facundo en el hotel, el pueblo de Piura, perdón, el Sol de Piura, y ahí tú le entregaste 30 mil dólares, pero esa no ha sido considerada en la sentencia. Claro, si no ha sido considerada en la sentencia, entonces quiere decir que yo me voy para la solución. Y ese era el tema emblemático, el tema emblemático por el cual Facundo fue preso, fue detenido después de dar una entrevista, y sin embargo no ha sido considerado. El fiscal presentó 24 casos contra Facundo, y solamente fue sentenciado por dos. Dos casos han sido, claro, el del nigeriano, ¿verdad? No, 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 el del húngaro y el de Toledo Leiva. Toledo Leiva. El nigeriano lo dejó de lado también. Tampoco lo han considerado en el caso del nigeriano. Lo ha dejado de lado. O sea, solo ha sido considerado el caso del luslavo, Cosordo, y el de Toledo Leiva. Nada más. El de los nigerianos y el mío lo ha dejado totalmente de lado. Imagínate. Claro, pero en todo caso, tú te reafirmas en que efectivamente Facundo Chinguel participó o encabezó todo un sistema. ¿Me escuchas? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. Te decía... No, yo me reafirmo en todo lo dicho anteriormente, por el cual yo asumo mi culpa, ¿no? Yo estoy como abogado de oficio, yo asumo mi culpa y acepto la certeza que se me venga. Pero si a Facundo le ponen 13 y después le van a bajar a 9, para que sea desde un año, yo tengo que ir por la solución. Si no considero el caso de fibra, entonces quiere decir que no existió nunca nada. Claro. Entonces, ¿no te han comunicado tu abogado cuál es tu situación exacta? Si es que te van a aplicar una sanción económica, si es que te van a sentenciar a pena privativa de libertad, no te han dicho nada, todavía no estás enterado. Pues yo no estoy enterado porque estoy defendido por un abogado de oficio, pero a la vez yo tengo un abogado de afuera que entra en contacto con la abogada de oficio y ellos me manifiestan a mí vía internet o vía teléfono. Él va a pedir absolución. No sé si sabes, el martes la sentencia de todo el grupo. Claro. A ti inicialmente se te consideró de cierto modo como un colaborador, pero luego pasaste a ser investigado y ahora estás a punto de ser sentenciado. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo lo siguiente, que primero se me puso a mí como un colaborador eficaz que yo nunca fui. Después me pusieron como un colaborador que en su comienzo sí lo fui. Es muy diferente al colaborador eficaz al colaborador. ¿Por qué? Porque cuando el fiscal me cita, yo le pongo en su mesa las pruebas contundentes del caso. Pero no pasaste a ser un colaborador eficaz. El que se pone una máscara, sale en la sala y señala todo tapado. No, yo nunca he sido eso. Tanto así, que después llegaron a mi mano documentación que sí existía un colaborador eficaz que ya seguramente se había absuelto. ¿Entiendes? Claro. Pero en todo caso, también hubo un pasaje en el cual tú... Lo que pasa, Ramón, te voy a decir. Tú sabes el trasfondo de todo el porqué. ¿Por qué han hecho una jugada de dejar solamente dos casos? Porque en los demás casos hay mucha, 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 mucha cosa ahí donde está metido el pastor. Ahora que el pastor... Pero tú... Bueno, tú saliste del país, todavía no eras requisitoriado, pero luego el fiscal intentó, coordinó contigo para... ¿Me escuchas? Brasil, ¿me escuchas? Mira, yo salí del país... No, te decía del tema del fiscal... Eso no quedó muy claro, porque el fiscal te esperó en la frontera para que tú te entregues. ¿No hubiera sido mejor en ese momento tú entregarte a la justicia y asumir tu proceso y de repente en este momento estarías libre? O bueno, ¿estás libre, pero, digamos, dentro del marco legal peruano? No, porque te voy a explicar cosas que nunca le he dicho a la prensa. Mientras el fiscal estaba en la frontera, el congresista Tejada estaba en el colegio de mi hijo menor de edad, con 17 años, amenazándolo. Y el gobierno, cobardemente, presentó un documento en una comisaría para que se presente a declarar a mi ex esposa, la madre de mi último hijo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que yo me entrego mientras estaré acosando a mi familia a un hijo menor de edad y a una ex esposa que no tiene nada que ver en el asunto. Yo he visitado en la comisaría. Ok. ¿Tú piensas regresar al Perú de todas maneras? Sí, yo pienso. Voy a esperar el fallo final. Si me condenan o no me condenan. Pero si no me condenan, no hay muchas cosas que rolar. Y si me condenan, yo voy hasta las últimas consecuencias también. En este momento, yo sé que te encuentras en Brasil, no vas a decir dónde, supongo. Pero tú supe que habías estado también en un altercado, en un tiroteo o algo así, que te habían herido de bala. Cuéntanos cómo es eso. No, fue una bala perdida. Y en mi serie le salió esa bala, pero el asunto es que esa bala de rebote cayó en mi pie. Como consecuencia de eso, he estado en casa casi un mes y medio y tuvieron que hacer una operación para hacer la bala. Ya. ¿No se ha comunicado contigo alguien del partido aprista, del fujimorismo, de algún partido en particular en todo este tiempo? Mira, de los políticos a mí se me tiró de aprista y nunca he sido aprista. Pero sí has tenido amigos que... A mí se me tiró de aprista y nunca he sido aprista. Estás viendo que la sala está siendo más aprista que yo. Pero sí has tenido alguna relación, tal vez directa o indirecta, con el aprismo. Digamos, hiciste una conferencia, firmaste un papel, una declaración jurada, no sé. ¿Sí has tenido algún acercamiento con el aprismo o no? En ningún momento he tenido acercamiento con el aprismo. Simplemente yo a través de una amistad hice una declaración sacándome el problema al presidente de la García, porque no se puede manchar a uno. Y el presidente de la García nunca trabajó conmigo en el penal y en el momento se dio revisar la copia de sentencia. Entonces tenía que sacarlo de todas maneras. Porque él lo tenía que saber en esa situación. Desde el punto de vista, ¿no? Y ahí el tema está totalmente político. Ahí no hubo aprista, no hubo nadie. Lo que sí me buscaba, a través de una amistad, son la gente del fútbol, no sé ni para qué. Claro, lo que pasa es que inicialmente tú prácticamente acusaste a todo el aparato gubernamental encabezado por el presidente García en ese momento de haber participado de ese tema de los narcoindultos. Entonces, como que sonó un poco extraño que luego digas que sí te sostenías en la denuncia, pero que el presidente García no tenía nada que ver. Entonces, eso sonó a que te retractaste. No, lo que pasa es que la gente toma en cuenta mis palabras pero las toma en otros sentidos. Yo lo que hice es que yo revisé más copias de sentencia que el mismo presidente García. Porque él dice que él decía que se quedó hasta la madrugada. En ese momento, cuando yo menciono eso, ya me está relacionado directamente con la García. Inclusive salió un comunicado que yo despaché en Palacio. Yo no despaché en Palacio, yo solo visitaba el Ministerio de Justicia, no más. Ya, o sea, eso era falso. Pero luego también tú dijiste que el congresista Tejada te había prácticamente inducido o te había pretendido inducir a que tú declares en contra del presidente García. ¿Te sostienes en eso, Brasil? Me sostengo y me muero con eso. Y eso es verdad total. O sea, sí... Y hasta ahora los retos. ¿Dónde están los 40 minutos que él tiene? Hasta ahora nadie lo pretende. Inclusive el abogado de Facundo en una de las audiencias pidió, le pidió que aparezca en sus 40 minutos. ¿Por qué no aparece? Cuando dices los 40 minutos te refieres a la grabación que él decía tener de la conversación que ustedes sostuvieron, ¿verdad? Claro, que de los 40 minutos él prácticamente 10 o 15 minutos me induce a denunciar al presidente a la García y a todo el partido a Prista. ¿Con qué ofrecimientos, Brasil? ¿A cambio de qué? No, él no me ofreció en ningún momento ayuda económica. Lo que él ofreció fue ayuda de pasajes, a mi familia, a sacarme del país, después una ayuda, después mencionó en el medio que el presidente del IBER era mi amigo, que era Férez Guadalupe, le mencionó una serie de personas. O sea, trató de inducirme y digo, de cualquier forma, la idea de Tejada era acusar al presidente García. A él le interesaba Facundo para dejar a García, nada más. Pero en algún momento tú mencionaste que te habían ofrecido dinero, incluso recuerdo decías, a nombre del Partido Nacionalista. No, una ayuda, una ayuda, una ayuda era la palabra. Pero ayuda, ayuda se refiere a dinero, ¿no? O ayuda de qué tipo, no sé. Yo lo entiendo así. ¿Qué dinero? Ya pues, entonces, se ofrecieron dinero, es lo que tú... yo nunca he pedido, yo nunca he necesitado ayuda de nadie para darles entrevistas ni para nada. A ningún periodista me he pedido ni le he cobrado para dar una entrevista. La única persona que me dio dinero fue la señora Graciela Villacís. lo que ella citaba en el aparato ese del fiscal, la OCDE, todo un grupo. Claro, Graciela Villacís, según tu versión, te dio dinero, te pagó por esa entrevista que diste para Cuarto Poder. Y ella estuvo en el momento en el cual tú supuestamente te ibas a entregar en la frontera y eso iba a ser una transmisión exclusiva también para el programa Cuarto Poder. ¿Es correcto eso? Claro, pero Ramón, mira, el fiscal se comunica conmigo, se comunica el procurador Bisú, se comunica el presidente del INPE diciéndome, diciéndome a través de su jefe de seguridad que era el Flores Priallé, un coronel que era mi amigo, diciéndome que me iban a tener máxima seguridad, que me iban en el camino de Puerto Maldonado a la frontera con Brasil y que iba un grupo de élite con un coronel y una gente solamente ellos, esas dos personas nomás sabían que yo me iba a entregar. ¿Y qué ocurre? Que cuando el fiscal está en la frontera me llama por teléfono y me dice Brasil, estoy acá con unos grandes amigos tuyos, me pone a Ophela y me pone a Brasil y así. Y nunca han sido mis grandes amigos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguien me quería matar o había inseguridad, esas dos personas ya eran vulnerables. Pero también me comentaste en esa entrevista que dice que tú también habías recibido dinero o que te habían ofrecido, que te habían dado, que si quisiera que lo aclares ahora, del programa de Canal N de Jaime de Altaus. Incluso mencionaste que en una reunión estuvo presente la periodista Milagro Leiva. ¿Eso es cierto? Porque hasta incluso también me parece que la gerenta del Canal 4 también estuvo ahí. No recuerdo bien ese pasaje pero quisiera que nos aclares. No me acuerdo el nombre de la gerenta pero si nos hemos encontrado yo, ella, Fernando Ophela. Clara Elvilo Ospina me parece que es. Que es la productora de Canal N. ¿No? Clara Elvilo Ospina. Elvilo Ospina que es colombiana creo, ¿no? Sí. Ella también estuvo. Entonces cuéntanos, ¿estuviste ahí con Clara Elvilo Ospina, con Milagro Leiva? Y como sabían que me iban que yo iba a dar la entrevista ellos me me ofrecieron mi pasaje y me dieron la pata para mi pasaje porque se sabía que ya se vio inmediatamente después de la entrevista iba a haber una hora de captura y iba a haber una persecución. Tanto así, tanto así que Fernando Ophela me acompañó hasta el aeropuerto y ahí tengo las fotos en que él sale conmigo. Brasil, tú con todo esto ¿qué te deja la sensación? Da la impresión como que tú en algún momento te has sentido utilizado. ¿Se cortó? Claro, en un momento yo quizás he equivocado por mis pasos. De repente si yo hago una recostelación de todo yo equivoqué mis pasos. ¿Escuchas? parece que no hay buen retorno no te hemos escuchado bien te decía si es que tú en algún momento de toda esta historia te has sentido utilizado. Bueno, le estábamos conversando con Carlos Butrón Dos Santos porque él ha tenido un papel clave en esta historia de los narcoindultos. Él era jefe del pabellón de internos en el penal de Luis Gancho y Facundo Chinguel coordinaba con él. Es más, hay un pasaje bien, bien, bien importante en este asunto porque él también se benefició de la conmutación de pena y él sale libre en un día domingo por la mañana cosa que es completamente irregular. Ese día había un evento familiar en la casa de él de la casa de Carlos Butrón Dos Santos y a esa reunión familiar asisten los miembros de la comisión de gracias presidenciales para que vean ustedes el grado de confianza que existía entre la comisión de gracias presidenciales y Carlos Butrón Dos Santos Brasil. No es un personaje cualquiera. Se recuperó la comunicación me dice Brasil, ¿estás ahí? Sí, estoy, sí, estoy. Sí, Brasil. Yo te voy a explicar lo de la salida del penal en libertad. ¿Quieres que le explique por qué salí temprano? Rapidito. Sí, lo que pasa es que yo sí tenía mucha ascendencia en la comisión de comunicación de penas porque sin mi presencia dentro del penal ellos no hacían nada. Y el día de mi libertad el servicio de inteligencia del penal que tenemos un servicio de inteligencia a través de Titus Kubilka se había detectado que a la hora de mi salida me iban a matar. Entonces, yo comunico eso a la comisión y en vez de sacarme a las 4 de la tarde me sacaron a las 7 de la mañana. pero nadie sale a las 7 de la mañana un domingo ¿no Brasil? Nadie sale solamente alguien muy especial Ramón yo te cuento eso no se llama vanidad pero cuando yo salí en libertad la guardia de la policía formó y la banda tocó y se mandó bajar a todos los delegados del padeón para que se me despidan ¿me entiendes? Ahora no tiene nada a ver Pero Brasil le estaba contándole yo a los oyentes de Radio San Borja que el mismo día que tú sales asistieron a una reunión familiar en tu casa todos los miembros de la comisión ¿es correcto eso? Todos los miembros de la comisión menos no haya problemas O sea Facundo estuvo contigo en aquella reunión familiar en tu casa Facundo Carrera Saavedra todos 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 y sin embargo nada de lo que tú has afirmado se ha considerado en la sentencia a pesar que tú eres prácticamente la persona que conoce más de este asunto No se ha considerado nada de lo mío no se ha considerado en la sentencia Lo único que han puesto dice que existían 5 llamadas de Facundo en mi casa Pero eso por el contrario demuestra que una cercanía otra prueba más de la cercanía que existía entre la comisión y tú No, la cercanía era evidente dentro del penal y fuera del penal eso es evidente ya lo dije yo trabajé con ellos en el penal y trabajé con ellos afuera Para ti ya para cerrar esta comunicación Facundo Chinguel debería estar preso más tiempo del que se le ha dado Yo creo que Facundo ha debido ser acusado por todo lo que se le ha imputado porque Facundo si bien desde el menor momento él demostró tener un acercamiento a mí en el penal y en cierto momento afuera después cuando salió las acusaciones contra él él se encargó de comenzar a amenazar por teléfono a la familia a declarar cosas que no eran pensando que todo iba a quedar el más pequeño que era yo porque él era un hombre de confianza del presidente y sin embargo le salió el tiro al revés entonces él merece lo que le está pasando Bueno Brasil te agradecemos la comunicación en realidad este tema yo creo que va a condicionar de cierto modo también la campaña puesto que ahora se viene una nueva etapa a partir de enero pero ya con sentenciados y no sabemos hasta qué punto esto le va a salpicar de cara a las próximas elecciones al expresidente García entonces de hecho tu tu opinión siempre va a ser importante en tanto que tú has tenido mucho acercamiento y has sido testigo de todos los miles de casos que desde los que hubo conmutación de pena indultos y etcétera porque tengo entendido que tú ayudabas a armar los expedientes Sí yo ayudaba a armar los expedientes cuando aparecía en mis manos la copia de sentencia ese era el punto más importante para mí era revisar la copia de sentencia y los expedientes ya era cargo del comité disciplinario del INPE y Facundo y su grupo Ok la última pregunta ¿alguna vez cuando ya fuera del penal has estado apoyando a la comisión de gracias presidenciales te han pagado te dieron un sueldo una propina o algo te retribuían ese apoyo? Nunca 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 me han pagado nunca me han dado yo cuando iba al Ministerio de Justicia iba con mi plata y volvía con mi plata se me ofreció trabajo en determinado momento y no sé qué pasó no lograron hacer efectivizarlo pero yo creo que hasta fue mejor porque si me hubiesen puesto para trabajar en el Ministerio de Justicia hoy la cosa sería peor todavía pero ¿y de los 30 mil dólares que tú le fuiste a entregar a Facundo no te dijo oye toma 100, 200 dolarillos nada? 500 dólares me dio 500 muy bien para cubrir para cubrir pasajes y el viaje imagínate ok de los 30 mil dólares que recibió te dio 500 bueno uno lo acepta uno lo acepta Ramón porque no debes tomar en cuenta que yo he estado 10 años preso y estoy sentenciado sin que me encuentre en droga ni nada a mí se me sentenció con el criterio de conciencia por un decreto del inciso 7 de la ley de drogas que esa misma ley que la dio fui y muere hoy día lo tiene el preso imagínate claro muy bien Brasil gracias por la comunicación estamos en contacto no estamos en contacto para lo que quieras porque todavía se vienen muchas cosas ahí se viene la campaña y tú sabes que esa sentencia decían que yo era prista pero esa sentencia favorece totalmente la partida prista ¿y a eso a ti te disgusta o te viene bien? no a mí no me viene bien a mí me alegra ¿sabes por qué? porque decían que yo era prista que yo limpié a la presidencia que yo eso que yo aquel y mira el poder judicial es que se encarga de hacer todo no yo ¿te das cuenta? ok listo Brasil gracias por la comunicación ok gracias bien ese fue Carlos Butrón dos Santos Brasil como les contaba hace unos instantes él tuvo una participación clave en todo este tema de narcoindultos y sorprende ciertamente que a pesar de ser un testigo que ha estado ahí como quien dice en el meollo del asunto no se haya considerado nada de su aporte en este caso para la sentencia entonces bueno este tema da para un debate vamos a una pausa y regresamos gracias gracias gracias